Todo el mundo sabe que Jon Bon Jovi hizo todas las canciones para el soundtrack de la película Young Guns 2, que en México se llamaba Jóvenes Pistoleros Pero lo que casi nadie sabe es que el mismísimo Jon aparece en un momentito de la película Básicamente es un extra, es prisionero, escapa y nada más sale para aquel humano Como dato curioso, en esta misma película aparece también Tom Cruise en un papel muy similar de extra Todo caracterizado Y ya que los apantallé con estos dos, pues les tengo esta también En el video musical para la canción Miracle de Jon Bon Jovi, precisamente de la música de esta película El galanazo protagonista es nada más ni nada menos que un jovencísimo Joey Tribbiani Así es, nuestro Joey de Friends es quien aparece en el video Todo esto fue obviamente antes de que Jon Bon Jovi le dedicara mucho de su tiempo a Hollywood Y que apareciera en unas cuantas películas El dato curioso es que Jon Bon Jovi estuvo a punto de protagonizar la cinta The Crow 2 The Crow 2 como en The Crow, esta película que hizo una mega estrella póstuma a nuestro queridísimo Brandon Lee Pues Bon Jovi va a ser la segunda parte pero al final nunca se concretó La canción que lleva el nombre del álbum Blaze of Glory estuvo nominada a los Oscars de ese año Y que creen, Jon perdió contra su ídolo el mismísimo Bruce Springsteen Que ese año estuvo participando con la película Philadelphia y con la canción Streets of Philadelphia Y la academia decidió que Bruce se herejía como ganador Y aprovechando que estoy hablando de Bruce Springsteen Vamos a ver su cameo en la película Alta Fidelidad En donde aparece en el sueño del personaje de John Cusack Y le da un excelente consejo porque pues es el jefe Y aquí andamos en los Oscars Se dieron cuenta que en el 2022 Cuando tocaron la canción Somehow You Do De la película Four Good Days Notaron que tocando la bataca estaba nada más y nada menos que Travis Barker de Bling 182 Pero bueno volviendo al tema de Blaze of Glory Si bien Jon no ganó el Oscar pues al menos si hizo un álbum Que es considerado más exitoso incluso que la misma película Así que nuestro Jon no se fue con las manos vacías Y como no iba a ser un gran disco Si el guitarrista fue nada más y nada menos que Jeff Beck A quien por cierto Jon Bon Jovi considera como el mejor guitarrista del mundo Aquí en la imagen vemos a Jeff Beck con otro Jon Y es Juanito el Profundo Jonny Depp Y esto nos lleva a un par de cameos quizá más conocidos Porque como todo mundo sabe En Piratas del Caribe Jonny Depp siempre dijo que su personaje estaba inspirado en Keith Richards El legendario guitarrista de los Rolling Stones Y eso porque Jonny consideraba que bueno los piratas eran los rockstars de la época Así que todos los movimientos como siempre alcoholizado y como así Se los copió a Keith Richards Por eso cuando Keith apareció en la película Hola Jackie Fue una muy grata sorpresa para todos sus fans Y por supuesto para los seguidores de la saga Lo que muchos no notaron es que Keith no fue el único legendario Miembro de una gran banda de rock inglesa que participó en la saga de películas Oh no El ex Beatle Sir Paul McCartney Aparece también quejándose del mal servicio que ofrecía a la prisión en donde estaba encerrado Y dándole un super consejo al Capitán Sparrow Y ya que andamos hablando de ingleses condecorados al servicio del imperio británico Como olvidar cuando en la serie Will and Grace Ya saben esta serie dos milera en donde por primera vez el protagonista era un personaje abiertamente homosexual Y que se convirtió en un icono para la comunidad de aquellos tiempos Tuvo un cameo nada más y nada menos que de Sir Elton John Lo cual volvió locos a todos los fans de la serie Y además su cameo lo acomodaron de tal forma que quedó exacto con las palabras del diálogo Y esto acorde obviamente a la canción de Elton John Your son Pero no es el único lugar en donde Elton John se roba el show apareciendo de la nada En la segunda parte de la película de Kingsman aparece inesperadamente para salvar a la gente De una terrible muerte en las fauces de Roboduck Y nuestro querido Elton llegó una vez más a salvar el día Para no salirnos del tema de la realeza, los ingleses y las leyendas del rock Vamos a hablar ahora de la película Wayne's World Wayne's World Spanytime Excellent Y tú dirás ¿Qué? Wayne's World Aguanten Todo el mundo sabe que en Wayne's World Ellos hacen una épica coreografía de la canción Bohemian Rhapsody Cuando van dentro del carro ¿La recuerdan? No es que Bohemian Rhapsody necesitará publicidad para hacer una canción exitosa Por supuesto Pero Si es cierto que mucha gente conoció la canción gracias a esa película Y por ende Wayne quedó unido a esa canción para siempre Por eso cuando todos fuimos a ver la película biográfica de Queen Nos conmocionó enterarnos que El actor que interpretaba al personaje de la discográfica Que no le gusta Bohemian Rhapsody Porque le parece que está muy larga y muy aburrida Es nada más y nada menos que Mike Myers Es decir Wayne Lo cual es un guiño increíble a los fans de la canción Y es que si hablamos de grandes cameos En las dos entregas de Wayne's World aparecen unos increíbles Por ejemplo Alice Cooper que aparece en la 1 En donde Wayne y Garth entran a su camerino Y pueden escuchar la sabiduría que posee además en la vida real El mismísimo Alice Cooper Haciendo que Wayne y Garth caigan rendidos ante su sabiduría Y reconozcan que efectivamente No son dignos Y en la segunda entrega obviamente Aerosmith se roba el show Apareciendo para tocar en el Wayne Stuck Que tanto presumió precisamente Wayne Y aunque en esas películas hay muchos cameos más Como el de Charlton Heston O el del dinosaurio de Jurassic Park Mi cameo favorito ahí es cuando Wayne va conduciendo Y lo detiene un policía Wayne se detiene Y cuando el policía se acerca Descubrimos que es nada más y nada menos que el Sigamos con los británicos Si bien el cameo que hace Ozzy Osbourne En la película Little Nicky De Adam Sandler Es muy recordado Porque además lo vendieron muy bien Ya que al final aparece Para morder la cabeza de un murciélago Y con esto salvar a nuestro planeta De una terrible invasión infernal Mi cameo favorito de Ozzy es cuando apareció En la serie CSI Y de hecho todo Black Sabbath Aparecen tocando Pero hay una escena donde Un reportero está entrevistando a Ozzy Y le dice al reportero Que la primera entrevista que hizo Fue a él en 1986 Ozzy lo observa extrañado Y entonces se le pregunta No recuerdes la entrevista Y Ozzy le dice Lo cual me parece maravilloso Pero mis poderosísimos Guns N' Roses No se pueden quedar atrás Y en la película de 1988 De Deadpool Protagonizada por Clint Eastwood Aparecen y para no variar En un funeral Obviamente digo para no variar Por lo de November Rain Que por cierto Si no han visto mi video En donde les platico De que se muere la novia Pues vayan a verlo Justo en este momento Pues ahí está La alineación original Que tanto amamos Está el baterista Steven Popcorn Adler Dove McKagan Slash Y aunque no se ve Porque lo está tapando Ese gigantón También ahí está Axl Rose Y si no lo vieron No se preocupen Porque hay otra toma Donde sí aparece Igual al lado del gigantón Aunque en esos tiempos Creo que se parece más A la señora que está allá abajo Pero bueno Eso es otro tema Y todas se preguntarán ¿Dónde está Easy? Ah pues no se preocupen mucho Porque Easy aparece En otra escena Bien agarradito Mientras Slash Espera la señal Para lanzar tremendo arpón Que va a romper Esa ventana Ayudando así A un jovencísimo De greña larga Liam Neeson Como dato curioso Pocos saben que Axl Rose Ha hecho otros cameos En solitario Uno es acompañando A Bugs Bunny Y la banda En los Looney Tunes Prestando precisamente Su imagen y su voz Para su propio personaje Pero uno que no conocen muchos Es que también aparece En el exitosísimo videojuego GTA San Andreas Y aquí lo hizo Prestando su voz Para el personaje De DJ Tommy Nightmare Es decir Mientras vas conduciendo Escuchas la radio Y la voz que escuchas Es la de Axl Ese juego puro malandro Ahí pero para malandros Directamente de los Red Hot Chili Peppers Anthony Kiddles Que apareció en la maravillosa Película de 1991 Point Break A waste of time Y aquí está bulleando A nuestro queridísimo Neo A Kiana Reeds Quien por cierto No la iba a librar Si no fuera porque Llegó su compa Patrick Swayze A salvar el día Le ponen una recia Tanto ni no le va nada bien De hecho le dan un plomazo En la pata Que lo deja ahí al pobre Pero eso no es nada Comparado con lo que le pasó A Flea El bajista de los Red Hot Chili Peppers Cuando apareció En la serie Obi Wan Kenobi Y las cosas no terminaron Bien para él Cameos rápidos Lemmy de Motorhead Siendo el chofer De una lancha taxi En donde a los pasajeros Les pone su propia Canción para presumírselas Esto en la película Hardware Sebastian Bach El ex vocalista De Skid Row Haciéndola de jamón Manifestándose En la película Rock of Ages Nancy Wilson La guitarista De Hart Ligando de coche a coche Con un vato Que no se da cuenta Que trae un sombrero Chistoso y lo manda a volar Eddie Vedder Pearl Jam Y todo Alice in Chains En la película Singles De 1992 Ed Sheeran Que no es rockero Como tal Pero si lo agregamos Y él sale cantando Su rolita Para que llegue a Arya En un capítulo De Game of Thrones ¿Y qué tal Dave Grohl Teniendo una batalla De bateristas En los Muppets Contra el mismísimo animal? Aunque creo que El favorito de todos Es cuando sale de Diablo En la película De Tenisius D El vocalista De Limbiscuit Fred Dorse Cuando está Ahí en la pasarela En Zoolander Pero nada mejor Que cuando en Zoolander Tienen que enfrentarse En una épica batalla De pasarela ¿Quién podrá ser El juez De esta épica batalla? Antes de que se me vayan Los Beatles Ahí está George Harrison Con el Monty Python Así con la de extra A John Lennon Pues no le tocó Porque cuando sale Forrest Gump No es él De verdad O sea Si es él Pero no es él O sea Lo que pasa es que Agarraron la toma Bueno no es Pero si es bueno Si ahí está John Lennon El baterista Ringo Starr Que ha hecho varias cosas Entre ellas Filmar una película En mi tierra Durango El Cavernícola Aunque obviamente Pues es él Hace toda la película Estamos hablando de cameos Pero bueno A todos modos Lo quise decir Porque pues es Ringo Starr Y porque pues es Durango Y pues hay que hablar de eso ¿No? Steven Harwell Vocalista de Smash Mouth Hizo un cameo Al final de la película Rat Race Y hoy nos estamos enterando Que acaba de fallecer Así que desde este video Los saludamos Y lo agregamos con gusto Mención aparte Para el épico cameo Que hace Tom Morello El extraordinario guitarrista De Rage Against the Machine Y de Audio Slave En la primera entrega De Iron Man Cuando Iron Man Está atrapado en la cueva Y se forja Su primera armadura Para escapar Y entonces Para detenerlo Está Tom Morello Y pues Imagínate que eres Un psicólogo Súper exitoso Te acaban de dar Un premio muy grande Vas a tu casa A celebrar Con tu morra Traen dos Tres tequilitas encima Y cuando llegas A tu cuarto Listo para el delicioso Escuchas un ruido Y en tu baño Está Danny Warburg De los New Kids On The Block Y en calzones Si te andaba sacando Un susto Como que no Y es que aquí aparece Danny En la maravillosa Película El Sexto Sentido Haciendo un cameo Insuperable Danny Warburg Se casó Con aquella playmate Jenny McCarthy Lo cual nos lleva A la siguiente categoría Que es Las estrellas de rock En películas Para adultos El primero Y más conocido Es por supuesto Tommy Lee El baterista De Motley Crue En aquel video Con Pamela Anderson Que fue el primer Gran video De celebridades Que elevó su estatus De ambos A la estratosfera Entonces su compañero De banda Vince Neil El vocalista No se quiso quedar atrás Y grabó también El suyo Con la actriz porno Que por cierto Ella es la enfermera En la portada Del disco De Bling 182 Y para no quedarse atrás Pamela Anderson También tenía un video Del estilo Con Bret Michaels El vocalista The Poison Y por último En mi lista Seamos testigos Del nacimiento De uno de los personajes De los cómics Más entrañables De la historia El embustero Hechicero Inglés Sarcástico John Constantine Pero como pasó eso Bueno pues les cuento Que nació De la mente De Alan Moore El creador De The Watchmen El día en que Sting El vocalista De The Police Apareció en la película Brimstone and Trickle En 1982 Que fue una película Basada en un programa De televisión Que se había estrenado Una década atrás Y Alan Moore Encontró la inspiración Que necesitaba Ya que Steve Bissett Y John Tuttle Eran demasiado fans De Sting Y se obsesionaron Con incluirlo Como personaje En una de las viñetas Pero en que cómic Estaban trabajando Esos tres Pumba la carnal Una de las grandes Joyas de los cómics Y aquí ve la luz Por primera vez John Constantine Primero como un personaje Secundario Y efectivamente Tenía toda la cara De Sting Obviamente Unieron varias Grandes ideas Para crear al personaje De John Constantine Pero sin duda Visualmente Pues la influencia Fue completamente La de Sting ¿Qué te parecieron Los cameos? ¿Crees que me faltó Uno importante? ¿Por qué no me lo dejas En comentarios? Suscríbete a mi canal Ya sabes que siempre Te voy a tener videos Bien entretenidos Donde vas a aprender Muchísimas cosas Yo soy Rolando Ávila Y esto es Inteligente Yo soy Rolando Ávila Que no me lo dejes